Pues muy buena a todos y chicas, soy Nanasi y estamos en un nuevo episodio de Pokémon sin quinceafuro Y en el capítulo anterior conseguimos nuestra primera medalla de gimnasio Derrotando a Petra, la alias de gimnasio de tipo roca Y tras rescatar a Peco, el Pokémon del señor arenque, pues ya podemos dirigirnos a Pueblo Azulila o a Isla Azulila Donde ahí se encuentra el segundo gimnasio de Loki Pero antes vamos a conseguir una Pokémon que haya aquí A ver, ¿se va por aquí arriba? No quiero luchar con ninguno de estos Y también juraría que había dos vallas Y bueno, en la isla podremos atrapar en tres rutas diferentes Eso significa que podremos conseguir unos seis Pokémon nuevos ¡Buah, qué locura! Bueno, perdón, 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 perdón Podremos capturar en cuatro rutas diferentes Donde hoy intentaré atrapar en dos de ellas Que una será en la cueva donde se esconden unos grabados misteriosos sobre Pokémon legendarios Pero antes de llegar a esos grabados que están al final de la cueva Hay que conseguir la segunda medalla de gimnasio A ver, esto por aquí Y bueno Oh, vale, eso no sé qué ha sido Vale, cuidado que con el entrador de aquí arriba no luché Así que... Habrá que tener cuidado Vale Ahora, corre Ah, bueno, claro Y también recordar que recuperamos las piezas de Bon Del científico Así que también habrá que ir a Debon SA ¿Y eso de aquí? Esta ruta no puedo, ¿no? Ruta 115 A ver Tu, 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 tu Creo que aquí, sin una caña o surf Creo que no podía Pero juraría que había un objeto en algún lado de esta hierba Ahí está Y a ver, por aquí hay algo más No, no, no Pues lo dicho, gente Hasta que no tengamos la caña o surf No podremos... Oh, capturar aquí Y juraría que por aquí arriba había como una ruta secreta con bastantes objetos Y también, por supuesto, hierba alta para capturar un Pokémon Vale, pues vámonos de aquí Vámonos a Debon SA Y después a la tienda a comprar suministros para la isla Bueno, suministros Pokéballs A ver, el científico está aquí Míralo, ahí está Señor, señor He recuperado tus piezas Bueno, ¿qué tal Taido? ¿Tiene las piezas Debon? Sí, en efecto Oh, he logrado recuperarlas Es absolutamente genial Y gracias Muchas gracias ¿Tengo una Super Bowl? Vaya recompensa, señor Le acabo de salvar su vida laboral y la empresa Y me da una Pokémon increíble Acompáñame, por favor Madre mía Salvo el futuro de su empresa y su trabajo Y me da solo una Super Bowl Dame por lo menos Ultra Balls A 50 o dinero O yo que sé Algo útil Asqueroso Bueno, aquí estamos Este es el segundo piso Debonese a donde nuestro presidente Tiene su despacho Quería dijerte que nunca podremos agradecerte Lo suficiente Pues dame más objetos Dame dinero Por favor, dejé tu dinero Estoy en la ruina ¿Puedes esperar un segundo? Eh, sí, claro Creo que aquí también estaba lo de los fósiles Lo de revivir Al presidente le gustaría hablar contigo Acompáñame Claro, claro Este era el peña Señor Peñas, ¿no? Es aquí adelante Hombre, presidente ¿Qué tal? Ahí está, señor Señor Peñas Presidente ¿Puedo hablar contigo un segundo? Claro que sí Nos has salvado no solo una Sino dos veces Eres una persona sombrosa Y quisiera pedirte un favor Primero paga Y después lo favore, señor Quiero que sepas Que ocupo mi cargo De presidente con honor Y soy una persona honrada Así me gusta, hombre Por descontado No voy a pedirte un favor Alegremente Sin compensarte por ello Déjame tú Multiram No, hombre No, pero eso no Dame dinero, señor ¿Vale? ¿Qué me ha mejorado ahora? Ya Lo de las noticias Es verdad Vaya Escuadra recompensa, señor Se trata De un ahorramiento social Para todo el traidor Si tú lo dices Con ella podrás recibir noticias Y así todo Gracias Y ahora Permíteme que aborde el asunto Para el que necesito tu ayuda Cuente, cuente Necesito que le entregues Esta carta a un chico Llamado Máximo Que se encuentra En Bubla Julila Es decir Tu hijo Pues aquí la tengo Gracias Para llegar hasta Julila Te darás que cruzar el mar Le diría al señor Arenque que te ayude Es un bonilero Que vive en una casa De la ronda 104 Sí, sí Lo conozco Dile que pase mi parte Y te echará una mano Cuento contigo Entrenador Que tengo nombre Si te despistas Y no recuerdas bien Lo que te he pedido No dudes en venir a preguntarme Por supuesto Uy, mira que cuantas cosas tiene ¿Aquí habrá algo En esta planta? No Pues ya está Muchas gracias La verdad es que te lo despacho Muy bonito Adiós señores Vale Vamos a hablar con todos estos A ver si me dan algo Mira, mira Este, este Este revivía los fósiles Lo siento No tengo ninguno ¿Tú me das algo? Una papelera Vaya Vajía ¡Guau! Tienes una multil... ¡Ah! Gracias ¿Queréis que se explique? No, no, no No hace falta No hace falta A ver Aquí había algo más Señor, señor, señor Estoy desarrollando Nuevos tipos de pokebons En fin Lo cierto es que aún No he descubierto Nada que funcione Vaya Lo siento señor ¿Eh? ¿Y tú, tú, tú? Eh, una papelera Nada, tú De momento no he encontrado Nada de las papeleras Estamos desarrollando Un dispositivo Para hablar con los pokémon ¡Uh! Gran invento Estoy intentando desarrollar Un dispositivo Que reproduzca una imagen De los señores De los pokémon ¿No? Le dije Que sí, hombre ¿Qué útil es eso, señor? Madre mía Uy, señor, señor ¿Me da usted algo? ¡Anda, hola! Tenerte aquí Es siempre un placer Vale, ¿y tú qué eres? Pues, adiós Y aquí en esa plantita Nada Señor, señor Parece que alguien Me ha recuperado Las piezas de Evo Soy yo, soy yo Mira qué guapo Este suelo, ¿eh? Me encanta Adiós Pues, listo Ya está Uy, no, no, no ¿Tú qué quieres ahora? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Hola! ¿Cómo llamas a la Pokédex? He dedicado a atrapar Pokémon en el bosque Metalia hasta quedarme sin Pokéballs Por cierto Me he encontrado con el señor Arengue Creo que iba a su casita Ajá Tú acabas de llegar Y puede que no lo sepas Pero el señor Arengue Era un lobo de mar Sí, 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 vale ¿Vale? ¿Ya está? ¿Para eso me paras? Anda, que... A ver, la tienda, la tienda, la tienda ¿Dónde estaba? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Aquí, aquí, aquí! Vale, vámonos Al haber conseguido la primera medalla Se han desbloqueado cosas ¿Y tú quién eres? ¡Atonción, entrenador de la pradera! ¿Cómo que de la pradera? ¿No controlas tu fuerza? ¿Tus ataques son tan potentes Que debilitan armas pintados Con solo arrojarla? ¿No logras atrapar a ese Pokémon tan especial Porque siempre lo dejas Tritando de los meneos que le arreas? Sí, en efecto Y aquí la solución a tus problemas ¡Uy, muchas gracias, hombre! Bueno, esto para controlar Pokémon Eh, puede venir bien Pues muchas gracias, hombre Lo dejará menos un PC Y te lo doy sin cargo de inspirar alguno ¡Aprovecha esta oferta exclusiva! Disponible mientras A mí me da la gana ¡Ole, señor! Bien dicho Vale, señor A ver qué se ha desbloqueado ¡Oh, Super Boss! Gracias, gracias, gracias Pues te compro... Eh... 20... 20, va ¿Tienes cuerdas subidas? ¿O algo más? Vale Pues yo en ese antiguo Cuando despertar y todo esto No puedo comprar los repelentes Vale, te compro de momento ¡Hostia, qué carosón, eh! Vale, de momento esto Y casi, casi me dejas sin dinero, eh! ¡Estafadores! Adiós, vámonos Pues ahora sí Directos al señor arenque Y de camino iremos Consiguiendo algunos objetos Que nos hemos dejado Porque no teníamos corte Y juraría que aquí había uno Vale, cuidado con esta tía Que no hemos luchado A ver... Dame una superposición, por favor ¡Me cago en todo! ¡No, hombre, no! Justo lo que no quiero Vale, ya lo vendré Vale, contigo sí que luchamos Aquí ya conseguimos Todas las vallas Y todos los objetos ocultos Allá arriba Y aquí en el bosque Hay unos cuantos objetos Y una ruta secreta Que para ello hay que utilizar corte Bueno, ruta secreta Un camino diferente Por aquí Vale, con cuidado Con cuidado Uy, espera, espera, espera ¿Ojeto oculto? ¡Opa! ¡Miriseta! Pues gracias, vámonos Es justo lo que quería Me cago en todo A ver... Y aquí... ¿Quieres luchar? Ah, pues no ¡Cómo mola! Ya es una multinamp ¿Tú seguro que entrenas Pokémon? Bueno, pues prueba Usar este objeto ¡Oh, se veía milagro, señora! Pero no, hombre, no Dame un agua mística No me des esto ¡Hala! Que hija su madre A ver, gran objeto Me hubiese gustado más Un agua mística Tú, que tengo un poco Como un tipo agua No un tipo planta Bueno, pues en el momento Se la llabre al Bels Pero mira Y esto es para conseguir al... ¿Cómo se llama? La evolución de mi tipo planta El iPhone Creo que se llama ¡Super Ball! Bueno, gracias Pues ya tenemos 21 A ver... Por aquí debe haber más cosas Vale, cuidado... ¡Uf! Ya está Vale, con cuidado Por aquí ¡Vamos! ¡Ay! ¿Pokébuel, pokébuel, pokébuel? ¿Pokébuel? ¿A ver que hay algo? No ¡Ataque X! ¡Puf! Vale Pues ya tenemos dos Vale, a ver... Con cuidado... ¡Ojo! A ver que hay aquí más... ¡Uf! Ya, el Petalil A ver... No está mal este Pero... Vale, cuidado, cuidado Vámonos, vámonos Vámonos Que me revienta el Dribble Vale, recordad el nivel El segundo nivel de gimnasio Tiene su Pokémon A nivel 19 Así que hay que tener mucho cuidado A veces hay cosas en el suelo Aunque no se vean Claro, los objetos invisibles Por aquí... No, no, por aquí no Ah, pero un momento ¿Aquí habrá... Algo? ¿No? No... No... ¡Y sí! ¡Oh! Pues yo... Eh, pues nada mal Y justamente aquí abajo Había otra Poké Ball Aquí estamos ¡Oh, señoras, señoras! ¿Quieren luchar? Intentar atrapar el Pokémon De tu entrenador Es igual que robar Pues a robar, señora A robar Aquí está Vale Poké Ball Gracias, hombre Y bueno, hemos llegado A la ruta 104 Y aquí se encuentra La casita del señor Arén Que... Señor, señor Me lleva... Señor... Señor... A ver, a ver... A ver... ¡Ahora! ¡Ja! Le pillé Un segundo Corrometel Peco, para de una vez Señor, señor Vaya energía tiene ¿Eh? ¿Sienes ganas? Sí, tú salvaste a mi Peco del alma Te debo una muy buena ¿Qué me dices? ¿Quieres navegar conmigo? Por supuesto ¿Que tenéis una carta Para llevar a Julila? Lo que pides No supone ningún problema En absoluto Hablas con el hombre adecuado Vamos a poner rumbo A Julila Eh... Pues venga Vámonos ya Llevarán class Peco bonito ¡Nos vamos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Turudurudur! ¡Oh! Buah Esta gilibrática de día Es increíble ¿Eh? ¡Turudur! ¡La musiquita! ¡Papá! 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 ¡Y mira lo que contento está El Peco! ¡Turudur! 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 ¡Tutututu! ¡Vamos señora! ¡Por todas! ¡Vamos! ¡Hemos llegado! ¡Ahora el barco! Hemos arribado a Julila Creo que has venido A entregar esa carta A un fulano ¿no? Sí, sí Si estás perdido Y no sabes A dónde tienes que ir Lo mejor será Que preguntes A alguien del gimnasio No, no, no Más que nada Porque seguro Que lo sabe todo Sobre este pueblo Pues muchas gracias señor Pues aquí En esta pequeña isla Tenemos Cuatro rutas nuevas Es una cosa bárbara Y la primera ruta Juraría que era Esta de aquí A ver Aquí tenemos La ruta 107 Con su propelente Gracias Por supuesto También tenemos La ruta de Pueblo a Julila Que es Esta de aquí Si no me equivoco También tenemos La ruta Que hay Aquí arriba A ver Ahí está La ruta 106 Ya tenemos Tres rutas Y por supuesto También tenemos Hostia Este tío de aquí Para mi Venir a Juan Siempre ha sido Todo un sueño Pues me alegro A ver Que tienes Y creo que tenemos La ruta De aquí arriba No sé Ahora lo veremos Hostia Un Slacot Vale Que no me haga Por favor Bostezo A ver Tribull Que te hago a ti Venga Escaval Uy yo primero Lo siento Slacot A dormir No creo que le quite Mucho eh Si le quito poco Pues utilizaré Al Al banda Y ya está Ay no he cambiado Los Pokémon Hostia Pues le he quitado eh Lo siento Vamos a otro excavar Y Slacot A la calle Adiós Y le quedan Dos Pokémon A este Y juraré Que en la cueva Esta se consigue Destello Que te lo da Un excavador Bueno Un montañero Ahora lo veremos Y ahí por supuesto Capturaremos A dos Pokémon Pues es Slacot Ay 17 Vale vale Tranquilidad Tranquilidad Y en el gimnasio Creo que hay combates Obligatorios Padra No sé cuál es ¿Tú quién eres? ¿Un pájaro? Ay no es este Vale pues ahora Cambiamos Y repartimos La experiencia Un poquito Ay Yo debería de haber luchado Contigo eh Es que pensé Que este era un tipo Para hablar No para combatir Vamos a ver Que me haces Hipnosis Uy que con su madre Que rata asquerosa Venga ya Y acierta la primera Vale pues Volvemos a cambiar Y pongo a Puff Venga te pongo a ti Sergio Hay que repartir Las primas Y a gente No puedo saltarme El nivel 19 Si no estoy Uf Acabado Ataca arena Vale vale Pues a ver Te hago a ti Una finta Venga Toma Ostia Pues la ha quitado Ataca arena Que pesadito Con la ataca arena Venga por favor Venga No falles No falles No falles Vamos Despinta Toma leche Lo siento Adiós Vale Bien Ahí está Se ha repartido mucho Y execute A ver Un último planta No tengo No tengo Ni volador Ni fuego Ni bicho Ni hielo Ni veneno Ni nada No tengo nada En contra En contra este Veneno tengo Con Julio Vale Vamos a dormirle Con Bostejo Primero Uf Que liador A ver También tengo Bueno Tengo al Al Horua Executor Menos mal Que no es el executor Menos mal Vale A ver Bostejo A ver Ahí está Vamos No Bien Ahí está No ha fallado Lo siento Por lo veneno Uy Que hijo de su madre Que rata Vale 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 No importa No importa No importa Vamos a cambiar Y venga Sergio Te pongo a ti A ver A muy malas Pongo al panda Y que se despierte También Aunque Sergio Tendría que ser Bueno Tendría que derrotarlo Reflejo Vaya Por Dios No Este tío Es un asqueroso Vale A ver Este era tipo Veneno El Este No me acuerdo A ver Vale Pues no No era tipo veneno Vale Pues a ver Vamos con un Alarido A ver Que tal No te despiertes Ah vale Toma Vale Porque no ha afectado Tanto El El Alarido Si es tipo Sinestro Y el Este Plano Ah no Claro Claro Es que Perdón Perdón No era No era No era Planta Veneno Era Planta Así que Con perdón Que soy un Bobo Y no me acuerdo Ya está Ya está Corre Con el Pokémon Ay Que se muere El Slakon Vale Curamos Y cambiamos Al equipo A ver Por aquí Vale No os preocupéis Que fuera de cámara Hablaré Con todo El mundo Vale Gracias Gracias Señora Vamos Adiós Ay Se me ha olvidado Cambiar el equipo Bueno Igual Ya la de Fuera de cámara También Vamos ahora A atrapar a los Pokémon Porque el tiempo Se acaba Se acaba Se acaba Ah pero Aquí Aquí Esto Es nueva Ruta O no Vale Cuidado Que aquí Había un Pescador Creo Si Ahí está Ah vale Pues no No cuenta Como ruta Nueva Proteína Gracias Pues bueno Únicamente Tenemos Cuatro rutas Nuevas Que son Las tres rutas Que os he enseñado Y la cueva Que la cueva Iremos Ahora A ver Cueva Granito ¿Quién tengo De primeras? A este Lo pondré A él Para dormir Mira a los Pokémon Y al Montañero Aquí Está Vale Y Ah Primer Pokémon De la cueva Granito Es un Hostia Que bien Gracias Justo lo que Quería Vale Mira que Podrían salir Pokémon Y me sale Este maldito Murciélago Para eso Prefiro Más Al No Iber Borsejo Vamos Pues A ver Vamos Con una Una finta Venga A ver Le saco Tres niveles Pero no Creo que me lo cargue A Rumaco A ver Y este Para el gimnasio Está bien Porque era Volador No sé Qué más Así que Puede estar bien Aunque Tanto es Pokémon Volador No creo que sea Lo mejor Porque seguramente Sus Pokémon Tipo Tipo Lucha Tengan a mejor Puño Hielo O puño Eléctrico Así que Es mejor No poner A todo el equipo Volador Hostia Que me lo cargo Vale Pues es tipo Volador Psíquico Vale Superball Y Tengo Motes Que me habéis pedido Que por supuesto Se lo pondré A este Y al siguiente Pokémon Vamos Una Dos Tres Y Atrapado Al Murciélago Este Y a ver Mote Que me habéis pedido Y ha subido Da igual Da igual Bueno Igualmente Este Tampoco Lo voy a utilizar Para el gimnasio Porque es tipo Normal Y en contra Poco Es tipo Lucha Está acabado Pues Mote Listo Gente Ahí está Listo Si os fijáis Al final de la cueva Hay una entrada Pero que está Colapsada Por arqueólogos Hasta que no consigamos La segunda medalla Esos tipos No se irán De la entrada Oye tú Aquí dentro Está muy oscuro Sabes que El lema De los montañeros Es ayudar A cualquier persona En apuros Muchas gracias Vamos Tenemos este Yo gente Señor Que amable Es usted Y aquí no podemos ir Hasta que no tengamos La bicicleta Y a ver Segundo Pokémon De 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 La cueva Granito Es un Un Unix Podemos ser un Stilix Este me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ah Y ojalá fuerase aire Pues Pues A ti también Señor Furia Vale Tranquilito Ay Dios No te mueras Ah No me ha hecho nada Que ni te cohi No me ha hecho nada El tío Vale 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 Vamos a repartir la experiencia y te pongo te pongo a dj mega un estilo puede estar muy guapo lo que este creo que tenía una evolución por intercambio pero bueno eso no puedo yo solucionar y considerar el estilo así que no os preocupéis ya 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 y duérmete ahí está bonita sea que miedo que miedo me está dando este onyx vamos con un puño comenta y ya está vamos este me gusta más que el murciélago y bueno este para el gimnasio lo siento mucho pero no porque este porroca el onyx vamos atrapado y venga y según demote que me habéis pedido y yo recuerdo una cosa si queréis que ponga vuestro bote al siguiente porque aunque capture nuevo decirme en los comentarios y lo apuntaré la lista pues a ver tú te llamarás sí listo a no gente la he cagado no se me ha olvidado utilizar dulce aroma bueno seguro que aquí había otro inicial os acordáis que en la cueva de fir de gal había unos chinchar seguro que aquí hay otro inicial hay a ver que había no me lo creo no bueno bueno el tepic hostia a ver entró un chinchar y un tepic prefiero al chinchar este la verdad es que es el inicial que menos me gusta pero me cago en su madre gente a otro inicial lo malo es que las rutas de agua hasta que no tenga surf no podré utilizar dulce aroma pero en la siguiente ruta que haya en una cueva o hierba alta os prometo que utilizaremos otra vez dulce aroma es que de momento me están saliendo todo iniciales con el dulce aroma y yo soy un huevo y no lo he utilizado y por culpa de eso hemos perdido ya a un chinchar y a un tepic que me cago todo si es lamentable bah que no me hagáis nada asquerosos y este si no recuerdo mal evolucionaba a Leon Boar que era tipo fuego lucha para el gimnasio a lo mejor hubiese estado bien eh aunque la verdad es que uff uff chariar lo prefiero más y antes de acabar el episodio vamos a conseguir la primera caña que está en este pueblo y que gracias a ella podremos conseguir un montón de pokémons en el capítulo siguiente esto es un buen lugar de pesca eh pues si señor si me gusta lo que oigo ahí está traigo la caña vieja ole ole buh gente el capítulo siguiente habrá nuevas capturas y espero que sean buenas contra el gimnasio tipo lucha pues bueno espero que este vídeo os haya gustado que es lo más importante y no olvidéis dejar un buen like a este vídeo suscribiros al canal y nos vemos chao chao